¿cuentas? Sí señor presidente, se ha remitido a esta comisión una moción de los senadores señor Quinteros, señora Muñoz y señor De Urresti, con que inician un proyecto de ley sobre medidas de seguridad en el sector pesquero artesanal. Luego hay un oficio de la señora directora nacional de Cernapesca con que adjunta una minuta que da cuenta de hechos ocurridos durante una fiscalización en coronel que involucró a funcionarios del servicio. También hay una solicitud del diputado señor Gabriel Asencio con que solicita colocar en tabla de la comisión el proyecto que modifica la ley de pesca con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas. Por último hay un comunicado del presidente de la asociación de funcionarios del servicio nacional de pesca y acuicultura, don César Acuña, con que remite un comunicado público de esa asociación sobre una nueva agresión a trabajadores del servicio que afectó a tres fiscalizadores de la ciudad de coronel. Además se ha distribuido en el curso de la mañana una minuta proporcionada por el Ministerio de Economía sobre el trabajo que han hecho en forma conjunta los asesores del ejecutivo con los asesores de los parlamentarios. Esa ha sido puesta también, ese documento también ha sido puesta en poder de los miembros de la comisión. Eso es todo. Gracias señor secretario. Mira, con respecto al proyecto que ingresamos junto a otros senadores y propongo a la comisión si tienen ellos a bien adherirse, está abierto. Este es un proyecto que busca la seguridad de los pescadores artesanales, la embarcación, la seguridad en general de todo. Sé que hay un que en base a indicaciones de cómo un acuerdo con el ejecutivo podemos mejorarlo porque no lo pudimos colocar en el proyecto porque es la iniciativa exclusiva del ejecutivo, entonces no me atreví para que no se declare inconstitucional o inadmisible. Pero está abierto por si alguien lo desea y me gustaría ponerlo en tabla para la próxima semana que ustedes lo alcancen a leer y ahí se pueden adherir. ¿Ya? De acuerdo. Bien, entonces lo ponemos en tabla para la próxima semana, señor secretario. Está el subsecretario y los asesores que pasen nomás. De acuerdo. señor subsecretario, qué tal, buenos días. Buenos días, senador, y senador pide a todos los miembros de la comisión e invitados. Buenos días, doña Alicia Gallardo y don Eugenio Zamorano. Buenos días, senador. Y doña Jessica Fuente. Gracias a todos. Bien, señor subsecretario, usted iba a presentar hoy día la idea del ejecutivo sobre este proyecto ya un poquito desmenuzado habiendo escuchado a las diversas organizaciones. Parece que el ejecutivo tenía algo que decirnos con respecto a a lo que se ha presentado. Gracias, senador. Efectivamente, en reunión efectuada previamente con el grupo de asesores de los parlamentarios y del ejecutivo, pudimos identificar algunos aspectos centrales en los cuales existe acuerdo, que yo diría que es una muy importante parte del proyecto. Y quedó una un área, digamos, donde aún me parece que debiéramos analizarlo a partir probablemente de las conversaciones que tengamos hoy día. Solamente para resumir este este principio de acuerdo que existe al respecto, quiero destacar lo siguiente. Primero, existe acuerdo en que el proyecto, que es lo que pretende regular la autorización de captura de pescadores artesanales de los salmones escapados, es tratar de que se modifique el sistema general en el sentido de evitar crear propiamente una pesquería del salmón, sino que regular su captura en el evento de los escapes, promoviendo principalmente o desincentivando que estos se produzcan. Es ahí donde queremos llegar. Entonces, existe un acuerdo en que lo que se busca es evitar los escapes y regular la captura en el evento que se produzcan. El siguiente paso es determinar cuál es el mecanismo formal y en ese sentido también hay acuerdo en que el mecanismo formal no es un proyecto nuevo, tal cual viene redactado, sino que derechamente modificar la ley de pesca e incorporarlo como una modificación permanente en el articulado de dicha ley, porque de ese modo concentramos todo lo referido a a las situaciones de pesca en la ley y no en normativas distintas o separadas. En tercer lugar, el acuerdo consiste también en establecer que hay ciertas normas que fueron presentadas como indicaciones que se alejan de esta idea matriz del proyecto y que por lo mismo estimamos que debiesen ser consideradas inadmisibles, tanto por el contenido como por además el hecho que ya se están discutiendo materias similares en otros proyectos y en otras comisiones, particularmente en la de medio ambiente. Entendemos que discutirla acá solo puede dificultar el avanzar en este proyecto, dilatar la tramitación de este proyecto y por último puede generar el riesgo de que salgan disposiciones contradictorias entre este proyecto y el otro que se está discutiendo en paralelo en la comisión de medio ambiente, por lo que se propone derechamente declarar las inadmisibles por alejarse la idea matriz. A esto se refiere específicamente las indicaciones 14, 15 y 16 del último comparado que se envió a cada uno de los miembros de la comisión. Y sobre el fondo, como le dije al principio, existe consenso en que lo que no se quiere son los escapes, no crear una actividad económica en función de estos escapes y que la captura debe tratarse a partir del evento declarado por el servicio en una situación excepcional, por un tiempo limitado, que precisamente les dé certeza y garantía a los pescadores artesanales de poder pescarlo. Adicionalmente a eso, hemos llegado a acuerdo en también las normas sobre publicidad de la información para que exista este acceso público al respecto de los, al uso de antibióticos en esta pesquería, informándola a través de cada ciclo productivo. Y respecto de los eventos de captura que se produzcan de forma accidental o no deseada por parte del pescador artesanal y evitar sanciones, ahí, sin perjuicio, las facultades generales que tiene el servicio siempre, digamos, de considerar el principio de oportunidad como elemento para no sancionar, también se busca un mecanismo que vendríamos a calificar como similar al de la fauna acompañante, es decir, que cuando aparezca un salmón por accidente o una captura no buscada, no se logre, o mejor dicho, no se genere una hipótesis de sanción. Sobre eso tenemos acuerdo y existe un articulado propuesto que se encuentra fijado en el documento que se envió a cada uno de ustedes, en la propuesta, en la propuesta preliminar que se llama, que regula los artículos tal cual se indica ahí en cada uno de los numerarios. Solamente quedó pendiente solamente quedó pendiente y no porque no hay acuerdo necesariamente, sino porque me parece que debemos aún buscar algunos detalles, el tema del régimen sancionatorio y de responsabilidad asignado a la empresa. Y aquí hay diversos elementos que han sido propuestos en algunos casos por senadores, otros casos por el ejecutivo, y nos hemos dado cuenta que sí hay voluntad en orden a modificar, a poner los incentivos en los lugares correctos. Es decir que a mayor, por ejemplo, a mayor sea el volumen de los escapes, mayor sean las sanciones, que el incentivo sea a que no se produzcan los escapes, más que ir a capturar un porcentaje determinado. En fin, yo creo que ahí nos queda un resto por avanzar para poder llegar a un acuerdo al respecto. En todo el resto, como he dicho, tenemos acuerdo y si a la comisión le parece, derechamente podríamos avanzar en los, en el articulado propuesto y de tal manera dejar solamente el punto pendiente para la próxima sesión y terminarlo de esa manera en la votación que corresponda en la sesión continua. Bien, gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. ¿Algún señora senadora o senador? No, presidente. Sí. Nada que comentar, presidente. Ah, ya, yo tengo algo que comentar. Subsecretario, con respecto a la transparencia. Esta es una actividad que representa la segunda a nivel de exportación económica del país. Y debe tener estándares que tenga, estándares bastante rigurosos, modernos, que sé yo, que tenga vinculación con la ciudadanía a nivel local y a nivel de consumidores. Entonces, cuando se señala que en cada, que al final de cada ciclo productivo el Estado publique los datos que ya posee y que diferentes instancias judiciales han señalado como interés público, yo creo que me llama la atención que algunos no quieran, porque la propia directora, doña Alicia Gallardo, lo expuso hace días atrás, y señaló que la transparencia mejoraba el cumplimiento de todo, de todas las normas. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener también bastante acusosidad y ser bastante, digamos, exigente en esto. Porque incluso hasta San Monchile están de acuerdo con que esto con colabora y es un avance con la tarea pendiente de los productores. Entonces, me parece que ahí cuando se reúnan los asesores con los agentes de gobierno puedan ver esto y poder tener un articulado bastante fuerte. Ahora, con respecto al tema de sancionatorio, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la responsabilidad objetiva de los escapes, no solamente subjetiva. Esto de que la, digamos, el daño medioambiental que se puede producir, la verdad es que es bastante subjetivo, si se puede producir sobre el 10%, bajo el 10%, qué sé yo. Entonces, acá también también lo dijo la directora nacional de pesca, que el mecanismo hoy día no es tan efectivo. se requieren sanciones que de verdad sean disuasivas, para que se dé cumplimiento a las normativas que vamos a, que estamos analizando. No hay que olvidar que nos son pocos los escapes que hemos tenido en cuanto a números. Ahora, el senador Piu y yo presentamos ciertas indicaciones que van en este sentido. Yo creo que sería bueno que se revisaran bien esas indicaciones y a ver cómo avanzamos en esto. Pero en general, creo que hay coincidencia de que vamos por buen camino, subsecretario. Esto es un aspecto que quería hacerlo notar para que se tome en consideración con los asesores cuando se discuta. ¿O qué es con la palabra? Perdón, si me permite, presidente. Sí, por supuesto. Respecto al primer punto referido a la publicidad, nosotros coincidimos con eso. De hecho, quiero destacar que en general la publicidad estaba disponible. Lo que ocurre es que está disponible en diversos momentos y no sistematizada. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de facilitar el acceso en Buenas Cuentes. Por eso, en el articulado, si ustedes se fijan en el punto número cuatro de la propuesta que se hace preliminar, el articulado diría algo así como, a su vez, al final de cada ciclo productivo, deberá publicarse información sobre la cantidad y clase de antibióticos utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha. Y esta información deberá desagregarse por empresas y centros de cultivo. Insisto, esta información no es que no esté disponible, pero está disponible, insisto, en diversos momentos, lugares y dificulta el acceso y la comprensión. Lo que estamos buscando acá es facilitarlo. Y lo segundo respecto a lo que usted plantea respecto de las sanciones y las indicaciones, es precisamente por las indicaciones presentadas tanto por ustedes, por el senador Piu, y otros parlamentarios, que nosotros lo que estamos todavía tratando de encajar es coincidir y hacer un match entre todos los objetivos buscados. No siempre se pueden lograr todos al mismo tiempo, digamos, pero básicamente tiene que ver con la disuasión, con los incentivos puestos en el lugar correcto, porque como como usted bien señaló, que se recaptura no el diez por ciento, no tiene necesariamente que ver con que haya o no haya daño ambiental. Puede ser que se recapture el cien por ciento y va a haber daño ambiental igual, o con que se recapture el uno por ciento y no va a haber daño ambiental, va a depender de otros factores. Y esa vinculación al daño ambiental que lo que busca es objetivar justamente la responsabilidad, tenemos que buscar que esa objetivación a lo mejor no se logre solo a través o a través o solo a través de los porcentajes, sino que a través de otros mecanismos. Y le insisto que no veo que estemos tan lejos de poder llegar a una propuesta consensuada. Por lo tanto, solo en este punto, le pido hasta la próxima semana para poder hacer una propuesta que pueda incluir los objetivos buscados por las indicaciones señaladas. Pero en el resto me parece que efectivamente existe coincidencia bastante global. Gracias. No, gracias, señor secretario. Lo importante sería que ojalá la próxima sesión podamos ya haber traer el consenso requerido para despachar esto. Porque aquí estamos haciendo modificaciones a la ley general de pesca y agricultura. Y no nos olvidemos que hay un proyecto que viene a la Cámara de Diputados que anuló la ley de pesca. Entonces aquí también tenemos otro otro contrasentido. Entonces tenemos que acelerar estas legislaciones y sobre todo las modificaciones que hubo en la ley corta. Porque si no, nos vamos a meter y estamos trabajando en el aire. Entonces ojalá que esto lo podamos ir despachando rápidamente. Entonces durante la semana los asesores tanto del gobierno como de los senadores y senadoras se reúnen para consensuar los textos. ¿Qué les parece? Sí, por favor, senador. Muchas gracias. Sí, concuerdo con su apreciación. Vamos en buen camino. Es bueno por eso ir conversando, adecuando bien y homologando lo que tenemos. Estamos disponibles, así que ningún problema. Yo creo que, como dice usted, el sentido de urgencia de ir avanzando para poder mostrar resultados concretos es bien importante en esta etapa del año. Eso sería, presidente. Bien. Porque la minuta también es... Sí, senadora, por favor. Presidente, a mí me preocupa mucho que el gobierno no logre dimensionar lo que estamos, a lo que estamos enfrentados con el tema de la ley de pesca y la caducidad o, digamos, la nulidad que la Cámara de Diputados ha definido. Exactamente. Es lo mismo que yo he planteado y a veces se me ha entendido mal lo que yo he planteado. Volviendo a este tema, subsecretario, ojalá que en estas reuniones que van a tener con los asesores haya una claridad y se tome en consideración que lo que nosotros hablamos de transparentar es la transparencia completa, transparentar los antiparicetarios, los antibióticos, todo el asunto. Si mientras más avanzamos en esto es mucho mejor para todo, para el país, para la industria, para todo, para todo el mundo. Entonces, no solamente los escapes, escapes antiparicetarios, antibióticos, etcétera, etcétera. Bueno, quedamos en eso entonces. Avanzamos durante la semana y a ver si la próxima semana despachamos este proyecto. Yo quería aprovechar este, este tempito que nos queda, tu secretario, para hacer algunas consultas que me llegan de los dirigentes, de los dirigentes de la pesquería. Con respecto a la habitabilidad, esto ya fue publicado en el diario oficial, ¿no es cierto? Así es, presidente. Y una vez que está publicado para que esto entre en funcionamiento, ¿hay que esperar el reglamento o pueden ya usar la habitabilidad? En general, digamos, se puede comenzar desde ya, apenas publicado. Me parece que hay una parte que hay que esperar el reglamento. Sin embargo, quiero destacar, advertir y señalar que en su momento, cuando se aprobó esta normativa, el Ejecutivo planteó que no estaba de acuerdo en la forma final que había sido redactado y hizo valer algunos argumentos los cuales finalmente no fueron escuchados en su mayoría y se despachó. Y se evaluó hasta el final la posibilidad de un veto para modificar aquella parte que no estaba bien definida. En este momento, mira, lo tengo la minuta hacia la mano para poder explicarlo porque es un poco más largo, pero se resolvió finalmente no hacerlo vía veto, sino que hacerlo vía proyecto modificatorio en el cual se pueda arreglar aquella parte que no quedó suficientemente bien redactada en los términos que los propios interesados lo habían solicitado. Y por lo tanto, dentro del curso de los próximos diez días, dos semanas máximo, nosotros queremos ingresar un proyecto para modificar solo una pequeña parte de la ley que fue publicada. Pero en el hecho y la pregunta que usted hace, la ley ya está publicada y está vigente. Pero quería destacar el hecho que vamos a ingresar un proyecto que modifica solo una parte del concepto de embarcación de apoyo a la agricultura para no compararlo ni confundirlo con la embarcación de pesca artesanal propiamente tal. Porque conceptualmente son cosas vistibles. ¿Por qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta al subsecretario porque no tengo ninguna duda que los dirigentes están escuchando y están viendo esta sesión. Por supuesto. Entonces, como hacen estas consultas, prefiero que ellos también la vean escuchando directamente. Lo mismo que hay otra. Lo hemos conversado con ustedes, sé que va por buen camino, estamos de acuerdo, con respecto al saldo del hospedágico al 31 de diciembre que no han podido por diversas razones, mal tiempo, etcétera, 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 el restante de la cuota que tienen. Yo sé que usted mandó un proyecto a la Cámara de Diputados sobre, pero sería bueno que se le informara a través de esto. Sí, me gustaría agarrarlo también porque de ese modo a toda la gente que está mirando el alto rating que tiene el canal del Senado. Puro de toda esta comisión. Esta es muy vista, la verdad, es muy vista, sí. Efectivamente, el año pasado nosotros ingresamos última hora un proyecto en... Cuando la preside ahí rompe el rating. No, 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 si el rating es por las damas que están en esta comisión. Por supuesto. No, no es por lo feo de nosotros los hombres, ¿cierto? ¿Quién es? Ya, subsecretario. Lo que estaba diciendo era que efectivamente nosotros tenemos un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados que fue ingresado el año pasado, sin embargo, en la tramitación de ese proyecto se le comenzaron a introducir indicaciones, modificaciones y finalmente se fue dilatando y perdió oportunidad en su momento. Lo que hicimos ahora fue resucitar ese proyecto, ponerle suma urgencia para que se viene en la sala de la Cámara introducirle una indicación que de alguna manera lo actualice y permite la captura no solo de los primeros 15 días del año, sino que en verdad de los primeros 15 días de la temporada, porque esta situación se ha dado en Atacama, se ha dado en Bío Bío, se dan los lagos y las regiones intermedias entre Bío Bío y los lagos y en fin puede darse en alguna otra y hay algunas que la temporada no comienza el primero de enero sino que comienza unos días después o unos meses después entonces para nosotros era importante que en esta época en que durante la pandemia hubo alguna gente que no pudo salir tanto porque se estaba cuidando o porque estaba enferma o porque no podían hacerlo derechamente y eso generó que quedara cuota en el agua, que no perdieran esa cuota y en consecuencia la pudieran capturar durante el inicio de la temporada en los primeros 15 días imputándola a la cuota del año 2020. Ahora, se le puso su urgencia, yo esperaba que se hubiera puesto en la tabla de esta semana en la Cámara por alguna razón que no puedo explicar en este momento no se ingresó o no quedó dentro de los proyectos para verse en la sala por lo que presumo digamos y así lo he estado conversando con CESPES que va a ser en la próxima semana queremos ya no solo ponerle su urgencia sino que probablemente darle una urgencia mayor a eso y en definitiva sacarlo lo antes posible apenas podamos de tal manera de lograr que todas esas personas que se encuentran en la situación o en esa hipótesis de que no lograron capturar la cuota a la que tenían derecho lo puedan hacer en los días del comienzo de la temporada sea que sea en enero digamos o sea la fecha posterior así que efectivamente es así y confiamos digamos insisto en tenerlo a la mayor brevedad posible que bueno y que bueno escucharlo de su propia boca porque para que queden tranquilos o sea yo le le he dicho las conversaciones que hemos tenido y que no va a haber problema o sea que aunque se demore los primeros días de enero será aprobado este proyecto ellos tengan la seguridad que los van a tener los primeros días del mes de enero o que se yo o de inicio de la temporada y lo otro que se me ha planteado el subsecretario es el cambio de algunas fechas de las vedas y que no son tantos son en regla de 15 días la vedas que empezaba el 15 de marzo correrla para el 30 de marzo ¿eh? y hasta el 15 de mayo y la otra en septiembre en vez del del primero correrla 15 de perdón de septiembre en vez del primero que empieza el primero que empieza el 15 cosas así eso le voy a mandar las solicitudes correspondientes para que podamos llegar a ver qué se puede hacer perfecto bueno en general si me permite presidente en general en esos temas naturalmente antes de tomar cualquier decisión no va a ser algún compromiso yo espero la información técnica de los equipos con que cuenta la subsecretaría para tomar una decisión pero lo que sí es que cuenten desde ya con la disposición a estudiarlo con la mayor seriedad y si es posible hacerlo de hecho durante este año nosotros como política general producto de la pandemia establecimos un criterio de flexibilidad en las medidas de administración pesquera sabiendo precisamente las dificultades que se habían enfrentado y tuvimos que resolver varias solicitudes similares a las que está señalando durante el año 2020 y en general yo diría en general no en todo se pudieron acoger buena parte de esas peticiones ahora resolver si en septiembre o no se va a corregir se va a modificar la vida un poco anticipadamente ahora pero si la disposición existe así que no no haya problema y envíeme por favor las solicitudes del caso para enchargarla a los equipos técnicos para que puedan pronunciarse sobre el particular por supuesto si lo entiendo perfectamente yo estoy transmitiendo lo que me dicen los dirigentes que se yo para que vayamos a mejorar y viendo cómo ayudamos a un mejor desarrollo de la actividad pesquera artesanal en general bien habría otro tema senadora rincón senador puy si presidente jimena adelante yo no sé si se leyó una carta que había llegado fernando del diputado asencio no no si hablo en serio es que llegó pidiendo que se ponga en tabla un tema un proyecto si no estoy buscándola un comunicado público ah de los funcionarios de los funcionarios si ese no a mí me llegó al secretario también le llegó así es lo tengo a la vista ese me gustaría que se diera cuenta y le pudiéramos dar traslado al al cernapesca presidente demos la lectura demos la lectura y se la entregamos se la enviamos a la señora Alicia Gallardo por favor y bueno y lo del senador asencio es cierto a mí no me ha llegado pero sé que hay un comunicado respecto de aquello si no está solicitando que se ponga en tabla un proyecto de de también de la sedimentos secretario si con su venia señor presidente para recordar que se dio cuenta de estos de ambos documentos exacto la cuenta y los documentos son habitualmente distribuidos al comienzo de la sesión por correo electrónico de modo que tal vez ahí lo puedan encontrar está comunicado de los funcionarios del cernapesca que voy a darle lectura a petición del señor presidente se lo podemos transmitir también a la señora directora del servicio dice lo siguiente comunicado público la asociación de funcionarios del servicio nacional de pesca y acuicultura repudia enfáticamente todo acto de violencia que atente contra la integridad física y psíquica de cualquier funcionario y funcionaria del servicio nacional de pesca y acuicultura como consecuencia del ejercicio de sus funciones en esta oportunidad fueron atocados con violencia e intimidación tres funcionarios de la oficina de la pesca de coronel por un grupo de aproximadamente veinticinco personas liderado desde un principio por la dirigente de pescadores artesanales integrante del comité de manejo de sardina comunia en Choveta señora Marta Espinosa quienes mediante la coacción ingresaron al interior de dicho recinto para recuperar el producto pesquero ilegal que había sido incautado por los funcionarios por no tener un respaldo que acreditara su origen legal el cual por lo demás estaba siendo transportado en un camión repartidor de gas con ausencia absoluta de refrigeración y sin cumplir ningún requisito para el transporte de producto congelado estos actos de justicia entre comillas por mano propia realizados en pleno toque de queda establecido por la pandemia fueron presenciados y amparados públicamente por el alcalde de coronel señor Boris Chamorro consideramos inaceptable este atentado a la función pública ejercida por los fiscalizadores legalmente investidos para ella quienes lo único que hicieron fue actuar en el marco de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigna y cumplir las obligaciones que la ley les impone respaldamos desde ya todas las acciones judiciales anunciadas por la institución en contra de quienes resulten responsables solicitamos a la subsecretaría de pesca que se revise la representatividad de la señora Marta Espinosa Ruiz en el comité de manejo de sardina común y anchoveta dado que su actuar no se condice con el de un dirigente que dé garantías al sector de velar por el resguardo y sustentabilidad de las pesquerías sino todo lo contrario su actuar obedece a intereses comerciales personales asimismo esperamos disculpas públicas del alcalde de coronel señor Boris Chamorro por apoyar la autodefensa de las personas infraccionadas obstaculizar un procedimiento a fiscalización pesquera también estar con eventuales acciones judiciales en contra de un fiscalizador y actuar con abuso de poder al tratar de sobreponer su calidad de autoridad alcaldicia por sobre el actuar legítimo de los funcionarios de Cernapesca organismo competente a nivel nacional para ejercer la fiscalización pesquera reiteramos nuestro repudio a este tipo de actos violentos en contra de la función pública ejercida por funcionarios públicos que por el solo hecho de desarrollar legítimamente el trabajo que le mandata la ley se ven afectados en su integridad física o psíquica por este tipo de agresiones delito que tiene aparejada una baja pena por ello hacemos un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a continuar con la tramitación del proyecto de ley Valentín 10.208 guión 7 que modifica los artículos 261 y 269 del Código Penal para sancionar a quienes maltraten de obra a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras presentado en el año 2015 a raíz de los graves atentados que sufrimos en la región del Maule oportunidad donde dos de nuestras autoridades fueron amarrados y enjuiciados en la plaza pública de la ciudad de Constitución y hechos posteriores acontecidos en la localidad de Iloca donde funcionarios y funcionarias de Cernapesca del Servicio de Salud y Carabineros tuvieron que refugiarse en las dependencias de estos últimos para resguardar su integridad física con la convicción de que la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas usuarios sectoriales de la pesca artesanal no apoyan este tipo de actuar decimos basta de agresiones basta de amenazas basta del amparo de ciertas autoridades a quienes vulneran la ley viven en la impunidad y se jactan de ello firma la asociación de funcionarios de Cernapesca ok dice la directora que mandó una minuta a la comisión sobre este tema el lunes sería bueno que la pudiera repartir don Fernando y Rabin el taco acá era por un accidente que tuvo la diputada Chicardini en el túnel Zapata la llevaron al hospital parece que es leve las lesiones chocó si chocó tuvo un accidente a las 10 de la mañana recién dieron el tránsito la sacaron y la llevaron al hospital en ambulancia pero al parecer no es grave como es de tu banca si puedes averiguar sería bueno ya ok muy bien pues entonces allí estamos estaríamos listos una información adicional que puedo dar que es a propósito de lo que señala la señora directora del servicio es que está incluido precisamente en la cuenta de hoy también es el punto 1 de los oficios y está distribuido a los miembros de la comisión eso quería destacar presidente eso se dio cuenta lo que sí en el documento se señala la directora nacional del servicio nacional de pesca que se habría presentado la denuncia a la fiscalía que se pudiera ella aclararnos esto solamente eso sería ya señora Alicia Gallardo gracias presidente bueno ojalá que la diputada se encuentre bien obviamente que pena bueno primero decir que efectivamente yo mandé una minuta porque confirmando y ahora les puedo confirmar que ya presenté la denuncia a la fiscalía el día de ayer y ya está presentada en orden a los hechos que ocurrieron tanto en la capitanía de Puerto de Coronel donde inspeccionamos la carga proveniente de la isla de Santa María y también en la dependencia del Sena Pesca lo segundo lo que mencionan los funcionarios yo quisiera detenerme en ello porque efectivamente nosotros no nos podemos querellar por eso es que yo presento una denuncia a la fiscalía entonces todavía hay una una suerte de mejoramiento que podríamos considerar y ahí yo apoyo a los funcionarios respecto a esta facultad que podríamos tener ante estos hechos y finalmente ratificar el artículo que nosotros mismos pusimos la ley de modernización para calificar como delito la extracción de recursos desde un área de manejo en el 139 bis de la ley de pesca que efectivamente en este caso se configuró eso o sea si bien el camión venía con otras cosas aquí la denuncia fue en base que también le hicimos a la fiscalía en base al hurto de áreas de manejo de los pescadores artesanales que tanto cuidamos eso quería aclarar y estoy disponible para cualquier cosa presidente gracias muy bien muchas gracias directora bien parece que estaríamos listos y presente bien entonces habiéndose cumplido el objeto de la sesión muchas gracias subsecretario muchas gracias directora Eugenio y doña Jessica salieron en Colombo en esta pasadita alguna vez en nombre de la presidenta titular señora Jimena Rincón muchas gracias a todos y nos vemos gracias chau gracias